¡Suscríbete al canal! El gameplay del juego Bloodborne para Playstation 4 Yo soy Moradán y vamos a empezar En el episodio anterior terminamos de limpiar los acueductos Faltan uno o dos ítems en el fondo del acueducto que lo vamos a dejar para el final Y estamos listos para llamar al padre Gascoyne Ya está limpio el camino que va desde acá hasta la bestia de clérigo Y el objetivo de este episodio es matar a la bestia de clérigo Muy buenos días Gascoyne ¿Te saluda un amigo cazador? No, así es el saludo Ahora sí Perfecto, vamos a matar a la bestia Y vamos a usar la lanza cerrada Así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Adiós, buen cazador. Bienvenido, ¿qué sé tú? Muy bien, permíteme esto. Vamos a hacer matiz de sangre. Para aumentar la fuerza de las balas. Bueno, ahora vamos a terminar con el acueducto. Podríamos arrancar del puente. Vamos a terminar con la etapa final del acueducto que nos lleva a las puertas del jefe principal, que es ni más ni menos que el padre Gascoigne. Bienvenido. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, ahí están los hombres lobos! ¡Aquí está corriendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿No entras? ¿Te vas a quedar ahí? ¡Para que no! ¡Para que! ¡Para que! ¿En serio no pasas por la puerta? ¡Encogés los codos y pasás! Bueno... ¡Ya! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Qué rango tiene esa lanza! ¡Suscríbete! Bueno, ahora el fondo del acueducto... ¡Suscríbete! ¡Ah! Ese todavía tenía mis ecos de sangre de la última vez que me mató... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Bueno, este es el tramo final del acueducto. ¡Suscríbete! 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 Nos acercamos a los 25 minutos. A los 30 se me corta el video. Vamos a ver si puedo llegar a abrir el atajo. Como parte del episodio 7. Más tarde voy a venir a por ti. Acuérdate lo que te digo, eh. Bueno. Ese se lastimó con la bola de fuego que acaba de tirar. Bueno. Esa escalera lleva al primer jefe, al padre Gascoigne. Pero antes vamos a abrir el atajo. Que nos permite llegar rápido desde la lámpara del centro de Yharnam a este lugar. Nos quedan posiblemente 5 minutos antes de que se me corte el video. Es suficiente. Es suficiente para abrir el atajo. Despedirnos. Ahí estamos. Bien. A partir de ahora, este ascensor está funcional. Antes no funcionaba. Antes estaba trabado. Solamente podía entrar desde abajo. Ahora, el ascensor está funcional y puedo utilizar este atajo para ir y venir. No, dos juntos no. Bien. Un detalle para anotar. Mientras ejecuto el ataque visceral, soy intocable. Yo lo sabía, por eso me apuré, me apresuré a iniciar el ataque. Me apresuré a iniciar el ataque visceral antes de que llegara el segundo ogro. Bueno. Vamos a dejar a nuestro héroe en la lámpara de Yharnam central. Vamos a ir por un par de niveles más. Por eso vamos a hacer parte de este video. Sí. Vamos. Por parte. Hacemos unos últimos dos niveles. No. Ya sé. Voy a comprar el arma. El arma de la iglesia que no es mi preferida, pero es mejor que este bastón. Este bastón es muy triste. Por supuesto que podría utilizar la lanza cerrada, pero la lanza cerrada tampoco me gusta. Así que vamos a dejar el bastón. Ah, todavía no tengo los niveles para usarlo. Esta es una cosa importante que no les había mostrado antes. Acá dice requisitos de atributo. 7 es el requisito que necesito para manejar el bastón. El requisito de fuerza que necesito para manejar el bastón. Y 8 es el de habilidad. Y 16 y 10 son los requisitos que tengo que cumplir para poder utilizar el martillo de la iglesia. Tengo 9 en fuerza. Tengo 15 en habilidad. Me faltan 6. Me faltan 7 de fuerza para poder usar el martillo. Qué mala elección hice. No voy a llegar. No voy a llegar. Voy a usar el bastón y la lanza cerrada. Bienvenido a casa, buen que se te... Muy bien. Vamos a subir un nivel antes de terminar el... Bien. Me faltan... Me faltan 2.100. Me faltan 700. 800. Vamos a utilizar estos. Rocío de sangre fría. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Bueno, vamos a comenzar con... Muy bien. Permítame... No. Definitivamente no voy a usar el martillo de la iglesia. Voy a seguir subiendo habilidad. Habilidad y matices de sangre. Adiós, Buenca Adiós Bueno, acá dejamos En la lámpara de Yharnam vamos a dejar este episodio Bueno, este episodio fue bastante largo Hicimos bastantes cosas Terminamos de levantar todos los ítems del acueducto Vencimos a la bestia de Clérigo Bastante En vano Porque el arma que nos da el martillo No solamente no la puedo usar Sino que acabo de decidir que no la voy a usar En este personaje al menos Este personaje lo voy a Lo voy a concentrar en armas De habilidad, no en armas de fuerza Y en armas de fuego Así que bueno Los saludo y no se pierdan El episodio 8 De jugando Bloodborne Con Moradán Con Moradán Gracias por ver el video